En cabina, DJ Taylor Yo la conocí en un lugar especial Una noche pa' recordar En casa ya me fui Como loca con su locura Quería una nueva aventura Nos pusimos de culpa Y les cuento que era de una dulzura La llena pa' mi casa Nos pasamos y hicimos travesuras Y ahora la tengo en mi habitación Su cuerpo me quema es la tentación Ahora le puse una condición Que se me vi que no parece otro problema Quisiera, quisiera Le doy otra noche bella, otra noche bella Quisiera, quisiera Le pongo otra botella, otra botella Quisiera, vivirla Tuco a mi manera, tuco me yaquina Quisiera, se me llega Le doy todo lo que quiera Le doy todo lo que quiera La llena se agarra mi cadena Cuando estás solita soy el que el vacío le llena Que empiece y nunca prenda Sacúdelo morena Pero eres tú el plato favorito de mi cena Bajo la luna llena Coge bombi plena Si no llego a tiempo se mata sola la nena Y tú no la cadena más suelta que la arena Se me pone loca Canta fe que escucha el tema Chula se levanta y el sol en la ventana Después de haberlo hecho toda la madrugada Todavía la andan buscando Bebiéndose fue y no ha vuelto Quisiera, quisiera Le doy otra noche bella, otra noche bella Quisiera, quisiera Le pongo otra botella, otra botella Quisiera, vivirla Tanto junto a mi manera, tuco me yaquina Quisiera, se me llega Quisiera, tuco me yaquina Juntsin Quiles, Che Quiles, The Promise Dímelo DJ Chino Nenus, el ingeniero Control de calidad Rich Music What up Miami The Promise Oye, quiero ver todo No vayas rima Llegaro No vayas rima 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 No vayas rima